hoy van a aprender cinco cosas específicas para aprender inglés de la manera más rápida y efectiva y que deseaste al final para que vean la razón número 5 la cual es la más importante y aparte de eso también les tengo un regalo valiosísimo para todos ustedes quienes miren este vídeo a continuación y el primer consejo que les tengo a todos ustedes es que se enfoquen en solamente un método el cual tenga una progresión lógica y el cual ustedes se sientan cómodos aprendiendo para nada le va a servir que estén viendo vídeos tras vídeos en youtube que al final no se enfocan en darle una secuencia a lo que están aprendiendo en vez lo que ustedes deben hacer es seguir algún tipo de método o curso que los lleven paso por paso que empiece de un nivel básico y que poco a poco vayan llegando un intermedio y aún avanzado y así ustedes van a empezar a notar la progresión natural y van a empezar a ustedes mismos aumentar su capacidad de entender de hablar porque ya van a tener esa base en la cual ustedes van a poder ir elaborando poco a poco en mi propia experiencia cuando primero vine a este país y traté de aprender inglés yo era una persona que saltaba de un método hacia el otro y eso es lo que causó en mi mente en ese momento fue una gran confusión puesto que te estaba estudiando diferentes tipos de sistemas y los cuales en vez de ayudarme me estaban confundiendo una vez más pues iban a diferente era como que los métodos iban a diferente en diferentes sentidos o en diferentes ritmos y esa es la razón primordial por la cual yo quiero que ustedes mejor se enfoquen que escojan un curso que les realmente les guste que sea lo más práctico lo sea lo más sencillo para ustedes para aprender y que lo sigan desde el lado desde lo básico hasta lo avanzado siguiendo este solo lineamiento claro que pueden seguir viendo contenido en youtube y algunas lecciones algunos tips algunos consejos y eso es más bien para fines de práctica pero no lo utilicen no utilicen youtube y ver vídeos esporádicos de aquí o de acá para creer que van a con eso van a aprender inglés y les hago una pregunta a ustedes mismos cuánto tiempo llevan ustedes ya viendo vídeos de youtube en los cuales les ofrecen consejos y tips pero son al azar no hay ningún tipo de secuencia en donde ustedes lo que aprenden hoy lo apliquen mañana y así y posteriormente un año seis meses dos años esa es la razón primordial por la cual ustedes deben encontrar solamente un método que sea aprobado claro y del cual ustedes sigan desde lo básico hasta lo avanzado pie de la letra y con prácticas para que ustedes puedan lograr llegar a ese nivel de entendimiento o dominio del idioma inglés el consejo número 2 es un talón de aquiles y se refiere a la pronunciación del idioma inglés si yo sé que al principio es difícil entender una conversación palabras frases en inglés como les dije yo pasé por esa situación y este consejo que les voy a dar es sumamente valioso yo quiero que vayan preparando su oído para las aleaciones o las mezclas de palabras que es algo que en inglés es permitido pero es algo que los va a confundir al principio porque ustedes van a escuchar por frases y van a pensar que escucharon una palabra cuando en realidad son dos palabras que están mezcladas palabras como put it, bring it, stand up, get out son palabras que al escucharlas por primera vez ustedes pensarán que solamente es una sola palabra pero realmente son dos y eso es lo que yo quiero que por el momento ustedes hagan que lo tengan presente que cuando están escuchando palabras es muy posible que sean palabras compuestas es decir palabras que sean estén mezcladas ya teniendo esto presente en la mente ustedes van a ver que van a ser más fácil para ustedes discernir o entender mucho más el inglés el consejo número 3 que les voy a dar también es otro consejo valioso y al cual yo utilicé mucho y les puedo confesar que yo soy la persona con la peor memoria del mundo así que ustedes no tienen excusa para aprender nuevas palabras y el consejo que les voy a dar es que cada vez que escuchen una palabra en la un verbo un sustantiva un adjetivo en inglés ustedes visualicen visualicen esa palabra en su mente ya sea si es un olor visualizar por ejemplo si escuchan la palabra sal en inglés salt salt imagínense en su cabeza probando un puñadito de sal a que sabe esa sal y repita salt salt mientras que tienen esa visualización en la mente salt o sugar que es azúcar también visualicen cómo se siente ese granito de azúcar en la lengua eso nos va a ayudar grandemente a memorizar palabras también pueden ser olores puede ser esto puede ser perfume 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 ustedes hagan el esfuerzo no solamente digan y repitan lo que ven o las palabras que ven visualmente sino que traten de imaginarse la trama traten de imaginarse como huele la textura o inclusive la acción cuando se tratamos de cuando estamos hablando de verbos por ejemplo verbo correr run run imagínense esta acción como una persona corriendo esas son cosas que a mí en lo particular me ayudaron un 100% para entender el idioma inglés y para memorizar palabras porque ya el esfuerzo no era grande el esfuerzo que yo tenía que hacer para memorizar salía de forma natural es decir no tenía que hacer un gran esfuerzo de memorización como les dije yo soy la persona que no tengo un muy buena memoria pero si supe utilizar esos trucos para aprender gran cantidad de palabras y verbos y hoy en día me desenvuelvo en inglés también como me desenvuelvo en español otro consejo valiosísimo es tener un tiempo determinado usted tiene que escoger un tiempo para aprender inglés usted tiene que escoger y tiene que decir bueno yo voy a aprender inglés en los próximos seis meses voy a dedicarme a aprender inglés en el próximo año voy a dedicarme a aprender inglés en los próximos dos años voy a dedicarme a aprender inglés en los próximos seis meses es decir una vez usted seleccione ese curso ese método para aprender inglés lo primero que tiene que hacer la primera pregunta que debe de hacerle a las personas que proveen ese ese curso ese método cuál es el tiempo que ustedes van a durar desde el nivel básico a un nivel avanzado y ese es el tiempo que ustedes van a dedicarle todos los días ya sean dos veces a la semana tres veces cuatro o cinco veces a la semana para estudiar inglés de una manera a fondo con la intención de aprenderlo y aparte de eso también ese es el tiempo que ustedes van a utilizar para hacer una aspiradora de información ustedes todo lo que ven todo lo que hagan traten de utilizar y traten de relacionarse con personas que hablen inglés y si no tienen esa facultad de hacerlo ustedes pueden consumir materiales en las redes sociales en inglés por ejemplo para que ya vayan a afinando el oído mientras que toman esos cursos o esas clases para aprender inglés lo importante es tener las metas y en cuánto tiempo ustedes quieren desarrollarlas por ejemplo si yo quiero comprar una casa tienen que proponerse lo tienen que decir bueno yo en dos años de aquí a dos años quiero tener ya mi propiedad de aquí a dos años quiero graduarme de tal profesión de aquí a dos años quiero visitar tal país de igual manera ustedes tienen que trazarse esa meta de aprender inglés y quiero que ustedes se pongan que se den un límite de tiempo para dar lo mejor de sí para dar todo el tiempo posible dentro que esté dentro de ese tiempo porque así ustedes van a dar lo mejor de sí para aprender ese idioma para aprender en este caso el idioma inglés por ejemplo el método Miller consta de dos meses dos meses y medio y ese es el tiempo que yo necesito que ustedes se esfuercen se esmeren y que se concentren en estudiar el método Miller para que empiecen de un nivel básico hasta un nivel que yo le llamo el nivel esponja que es el nivel esponja el nivel esponja fue el nivel que yo llegué que me di cuenta ya que ya yo sabía hablar inglés que ya no podía comunicarme que yo podía decir cualquier frase quizás me faltaban algunas cosas muy puntuales para aprender pero las cuales ya yo podría aprenderla con mis propios esfuerzos viendo televisión y conversando con personas y así en adelante o sea a ese nivel es que el método Miller los lleva en dos meses y medio pero para eso se necesita que ustedes pongan de su parte y que digan voy a aprender inglés en los próximos dos meses y medio o tres para cambiar mi vida por completo y la quinta cosa más importante para que ustedes puedan aprender a hablar inglés de la manera más rápida y fácil es ustedes deben dominar aprender conocer los 16 tiempos de los verbos en inglés y para hacer una pequeña analogía lo importante que es esto para no solamente para el inglés sino para cualquier otro idioma es que imagínese que estos 16 tiempos de los verbos en inglés es el motor principal de un automóvil de un carro eso es lo que mueve el carro hacia adelante y 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 hacia adelante atrás hacia todos los sentidos porque una vez que ustedes conozcan cómo utilizar estos 16 verbos y con los diferentes tiempos verbales entonces ya ustedes van a poder construir cualquier frase que se les venga a la mente y decirla en inglés y viceversa también al escuchar conversaciones ustedes van a poder discernir qué les están tratando de decir si se lo están diciendo en presente en pasado en presente continuo en presente simple y así sucesivamente y como y casualmente como esto es una parte es el corazón del lenguaje es donde los institutos academias escuelas de inglés duran a veces años impartiendo estos conocimientos a los alumnos así que les aconsejo que ustedes los que quieran estudiar de manera tradicional busquen la tabla con los 16 tiempos de los verbos y traten de aprender cómo hacer cómo construir cada uno de esos tiempos de los verbos pero si quieren aprender a utilizar esta tabla de una manera mucho más simple y simplificada entonces los invito a descubrir el método miller de las tres columnas donde utilizando las tres formas básicas de los verbos en infinitivo en pasado y en participio usted podrá construir cualquier frase que se le venga a la mente por más complicada que sea desde la lección número uno y aquí está el regalo que les había prometido en la descripción de este vídeo voy a dejarle un enlace que nos va a llevar directamente hacia la página oficial del método miller donde ustedes podrán descargar una gran cantidad de lista de verbos que ya yo las ordené en esas tres columnas vitales y van a poder simplificar esa tabla de los 16 tiempos de los verbos de la manera del método miller mucho más simple y en una sola clase ustedes van a poder dominar esa tabla completa es decir el corazón del idioma inglés así que gracias a todos por su sintonía y quedarse hasta el final y espero que esta clase si le haya iluminado en cuanto al aprendizaje fácil del idioma inglés así que los espero en el próximo vídeo con otro consejo valiosísimo para todos ustedes quienes necesiten hablar inglés de la manera más rápida fácil y económica muchas gracias desde su nueva york borge miller